¿Qué es lo que se ha hecho en la asamblea anterior? Un tema sí que quedó un poco en el aire y al final, en vez de hacer lo que habíamos dicho, aprovechamos y hicimos otras cosas y limpiezas. Eso es un poco mi resumen. No sé si tenéis alguna cosa que comentar. Creo que fue bastante provechoso porque hubo así un poco de cambio. Hicimos un punto verde. Y una paella de desagüina cuando se va a hacer. Pues la próxima, a ver si... Trae una caja de gambas, un estilo de abejas y ya está. El arroz ya lo ponemos entre todos, ponemos arroz. ¿Y el conejo quién lo pone? Yo. Yo, no hay problema. Yo pongo un pollo que tengo en un pollo. Vale. A lo mejor habría que hablar de una comisión de fiestas. Sí, la verdad es que eso sí fue una cosa, ¿no? Pues... Hombre, la comida hubiera estado bien, pero no se organizó comida ni nada. Bueno, se decidió no hacer. A mí me gustó el rato que echamos. A mí la verdad es que cuando nos ponemos a trabajar juntos la gente aquí, me gusta. Si hay buen ambiente, aparte... A mí también. Se pasa bien. Lo bueno del espacio de abajo es que estamos todos juntos, ¿no? Entonces, claro, ahí, estamos todos allí, nos veíamos todos. Pero se perdió mucho tiempo, Tite, porque las ramas, las cañas están paladas de abajo. Y se tenía que haber dejado allí. Entonces, cuando viniese el invierno, el frío, llegaba una manguera, se venía la policía y ir quemándolo poco a poco ahí. Entonces, no estaba debajo del huerto del Ricardo y ya lo teníamos allí, teníamos una faena. Entonces, dedicarnos a quitar las hierbas, a limpiar o a lo que fuera. Pero no quitar una cosa de aquí, ponerla aquí, que es un trabajo inútil. Bueno, yo propongo, yo propongo. Descargado general. Ya lo he. Ya me encargadras. No soy descargado general, pero digo que quitar una cosa de aquí, ponerla allí y que haga el mismo aspecto, porque ya estaba un poco allí. Para la ola abajo han quedado las ramas de los guisantes.